El siguiente programa El siguiente programa es familiar, para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Teresa Patoca proyectando la imagen actual Teresa Patoca Con mucho cariño y mucho amor La lecheta de la música tropical parlante El rey de la cumbia 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 ¡Gracias! 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 Tenía muchas ganas de venir Muchos poderes lindos Aquí está la alcaldesa que les va a decir algo Bueno, muy contenta de estar Celebrando esta noche de domingo Esta noche Hermosa de Zapatoca al lado El gran maestro de la música Del indio Pastor López Quiero que lo disfrutemos Y hemos cumplido con las primeras ferias Y fiestas de la cordillera del retorno Con humildad pero con mucho amor Por todos los zapatocas y todos los visitantes Esta es la noche de todos ustedes Aquí estamos con el maestro Pastor López La luna va despeñada La luna va despeñada Entre los simoneros que lloran desconsolada Porque no encuentran tu suelo Cariño, cariño santo No hagas caso de la ley La luna va despeñada Que es más chileco el río Es más chileco el río Que es rumor de la corriente Que bonita es la mafala Que se críen los trigalian Más bonita está mi niña Cuando la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que de peina no me llores Que a tu paso las espinas Ya se están volviendo duro Que bonita es la popola, que se críe en los tricales, más bonita está mi niña, cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te digan, que de pena no me llores, que a tu paso las espinas, te hacen volviendo flores Que bonita es la popola, que se críe en los tricales, más bonita está mi niña, cuando a la ventana sale Muchísimas gracias, el infio Pastor López, por primera vez en la historia, presente en Zapatoca Señoras y señores, continuamos con Pastor López T agricultor ¿Quién es tu amor? ¿Y el que lo quieres que te voy a hacer? Humanidad, más de aquí, que es mi vida Que la pobreza según estas ¡Gracias! 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 Ven, mi amor, acércate un poquito a mí, conmigo quiero bailar el baño de Madrid. Gitana eres tú y muy gitano yo también, y del baño gocemos su rico baño. Quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos este baño de Madrid. Ay, qué sabroso mi amor, vete pronto a bailar, porque este rico baño ya se va a terminar. Olé tú, olé con olé, olé yo, olé con olé mi baño, que es tan sabroso. Gitana eres tú y muy gitano yo también, y del baño gocemos su rico baño. Quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos este baño de Madrid. Olé, 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 olorío, olorito de Churcuara, el señor. Y el negro y su trompeta. Gitana eres tú y muy gitano yo también, y del baño gocemos su rico baño. Quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos este baño de Madrid. Ay, qué sabroso mi amor, vete pronto a bailar, porque este rico baño ya se va a terminar. Olé tú, olé, olé con olé, olé yo, olé con olé mi baño, que es tan sabroso. Gitana eres tú y muy gitano yo también, y del baño gocemos su rico baño. Quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos este baño de Madrid. Muchísimas gracias. La ciudad, el clima de ciudad. Todas esas mujeres tan bellas, Dios mío, estoy enamorada aquí. Hermosa de esta noche, aquí está Pastor López Dixen. No, ya, lo iba a seguir. No, ya line se aguantó. No, ya llaman. Hay que estar contigo. No, ya sea, lo o lo hable. No, ya llaman. También vengan. ¡Suscríbete a mi responder! ¡DONLAP! ¡DONLAP! No, ya llaman. ¡Alvern! ¡O SUCRÍBET estadounidense! ¡Gracias! 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 Así tendré que irme yo algún día derramando entre la hierba lágrimas del alma mía. ¿Cómo se lleva la brisa mis besos? ¿Y cómo se va llevando mis suspiros? ¿Cómo se lleva la brisa mis besos? ¿Y cómo se va llevando mis suspiros? Así tendré que irme yo algún día derramando entre la hierba lágrimas del alma mía. Así tendré que irme yo algún día derramando entre la hierba lágrimas del alma mía. Ahora cuando la quiero no me quiere porque ella dice que nunca la quise. Ahora cuando la quiero no me quiere porque ella dice que nunca la quise. Si se llevara la brisa mis penas morirían yo de pena, no morirían yo de pena. Si se llevara la brisa mis penas morirían yo de pena, no morirían yo de pena. Ahora cuando la quiero no me quiere porque ella dice que nunca la quise. Ahora cuando la quiero no me quiere porque ella dice que nunca la quise. Si se llevara la brisa mis penas morirían yo de pena, no morirían yo de pena. Si se llevara la brisa mis penas morirían yo de pena, no morirían yo de pena. Si se llevara la brisa mis penas morirían yo de pena, no morirían yo de pena. Si se llevara la brisa mis penas morirían yo de pena, no morirían yo de pena. Si se llevara la brisa mis penas moriría yo de pena, no moriría yo de pena. Todas las mañanas me han hecho desesperadas, preguntando por su hijo, pero ya no sabré que fue rebotente de lo que entró y lo condenado. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y vamos a despedirlo con una fuerte bulla. Gracias Indio por regalarnos sus mejores éxitos, sus mejores canciones. Esperamos Pastor por verlo tener en una próxima oportunidad porque Zapatoca hoy demostró que lo quiere más que nunca y si no regalen una nueva bulla a él que se sienta duro, duro, duro. Que se siente hasta Venezuela. Y aquí estamos con el indio Pastor López. Por primera vez en Zapatoca. Pastor López, bienvenido a Zapatoca. Bueno, muchas gracias. Es para mí motivo de satisfacción estar con ustedes. Esta es la primera vez que vengo. Esperemos para que no sea la primera ni la última a seguir viniendo. Porque en verdad, pues, en el poquito tiempo que tengo, la gente me ha tratado de maravilla. Y espero que la canción de Nicomo sea completada de todos. Pastor López, muchos años alegrando el corazón y la vida de todos los colombianos. 55 años. 55 años. 55 años. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en este año 2015 que terminó? Bueno, mira. Me fue muy bien. Bueno, yo también te vi. Pero les digo disculpas a la gente que fue a la concierto mío porque en realidad estaba muy mal de la garganta. Quiero que les envíe un saludo a todos los zapatocas y a nuestro canal TeleZapatoca. A la gente de Zapatoca, especialmente a la alcaldesa, a todos los habitantes. Que hablan mucho de Zapatoca que ya estoy aquí. Tiene comunidad. Ustedes entenderán, estamos en la tarima. Bastante sonido. Pero aquí estamos. Con el indio Pastor López. Bienvenido a Zapatoca, Pastor. Un abrazo para todos. Omar Duarte García para TeleZapatoca. Bueno, sí. Un saludo bien cariñoso para la gente de Gentile de Zapatoca. Ahí nos ven a todos. No solamente para todos, sino a todos los artistas. Gracias, gente de Gentile de Zapatoca. Muchas gracias.